Si perdemos, vamos a tenerlo un poquito más complicado. Si ganamos, un poquito más. Sabes que también podéis mandar a... Lucha, eh. Sí. Lleado uno para... ¡Gol de la España! ¡Gol de la España tras pérdida del PUC! Bueno, por debajo de las porteras de las piernas de Adam. A ver, perfectamente. A Ale Matona, tiro. Y cuidado ahí otra vez. De Alex. Al cual hay que tener cuidado ahí en las contras. Buena parada ahí del portero de la España. Y se le da un poquito de tranquilidad sobre todo al juego. Lo golpe, lo golpe. ¡Gol de Zach Peterson! Perdona que te diga, pero gol no. Golazo. Ahí coge al portero desprendido. El portero estaba en pie. No se esperaba ese chute. A ver si... Mira, ves el portero levantado. Sí. ¡Guau! No, se monta con... Muy bien Edu ahí. Por parte de la España, cuidado que buscaba ese... No, contra el portero quiere y gol de Ale Matona. ¡Gol de Ale! Máximos voladores y máximos asistentes en la Liga Elite. Molina. Y como llega ahí, ahí lo tenemos el gol. Colocado por el equipo de España. Ahí vemos un tiro potente. ¡Ay, qué parado! No, en dos ocasiones por parte de Adam. Molina, eh. Y cuidado ahí Paul. Poco que tira. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Cuidado luego. Edu tira y tiro centrado que Adam... Sacando el brazo. Ahí tenemos la primera parada. Y cómo saca el brazo. Ahí la pierna y brazo. Sí, entre la guarda de la pierna. Vamos a ver si somos capaces de... ¡Guau, guau! Muy bien. Por parte de José María. Para Edu que va a tirar. Que no se lo piensa. Que va para Edu otra vez nuevamente. Que tira y... José María puede tirar. Tira. De todo... Bueno, de que estoy siguiendo. ¡Uy, guau! Una parada. ¿Para dónde el portero de España? Cuidado. Muy, muy buena. Muy buen atajo el portero de España. Desde la portería. Buscando espacio. Buscando... Y... Y alta del España. En Molina. Que... ¡Guau! Buenísima parada. Se lo piensa. Hace punto. Lo pesó en... De Laurita. Laurita. Tiro de... Pista. Y... Exclusión... Del... Número... Tinde... José Tomás. Ale McDonald. Dos para uno. Al paradón de portero. Un jugador de la España. Que lo árbitro no han visto. Era una situación que era ilegal. Y eso... Es sancionable. Vamos a ver la decisión que toman los árbitros. Aunque... Si no la han visto no pitarra nada, evidentemente. Efectivamente. Y la impresión que viene durante de tiempo. Y gol por parte de la España de Charles Bowen. Del jugador que entró me parece... No sé si se habrán liado o no en la mesa. Pero creo que el jugador de la España ha entrado antes de tiempo en pista. Bueno. Que complicado este... Alex. Dejando a Sack. Sack. Buen tiro. Y para donde el portero de España. Bencham está aquí. Tira por la izquierda. Ahí buscando. Sí. Esa velocidad. Gracias a Adam que mete ahí el brazo. Parte de Edu. Hacia Paul. Paul que va a tirar. Tira. Para donde el portero. Gol. Landreau. Yo creo que... Gol. Landreau. Del marido de la clase. En un rechace del Tum. Y bueno. Ahora se ha formado un pequeño rebombio. El partido estaba siendo muy limpio. Gol. Yo sé que estaba ahí el tiro. Y Landreau que en este caso... Ahí lo tenemos. Pasa atrás. Por donde no cabía. Efectivamente. Por donde no cabía. Todos en el lado. Echa el baguio que sale con velocidad. Va a buscar el tiro. Y ataja. A ver. Tira. La alegría de la afición. Ahí vemos la repetición del gol. Como un buen tiro exterior. Tuvo la pausa. Y la tranquilidad. Ahí lo tenemos. De sección. Cuidado. Se queda. Miguel Cabalín que tira. Y para donde. Partido muy reñido. ¿No? ¿Qué opinas? Bueno. Y recuperación y contraataque de Iván de la Sera. Muy buena. Buscando el pase a... Para uno. Ay. ¿Para dónde? Para ver que lo deje. Y... Expulsión. De jugador de... Número 7. Edu. Recrito. A ver que lo tenemos. Que tira. Tira al palo. Alex. Alex para Sack. Tira. Para donde. ¡Gol! Bien. Creo que en este caso de Sack. Poco a poco. Tenemos el tiro seco. Y efectivamente. Creo que hubo un rechazo por ahí. En la siguiente repetición. Vamos a ver mejor. Ahora el Pucke se queda muerto. Y... Sef. Y sigue. Busca el pase. Tiro seco. Parado. Y Josef. Y Parado. De Tabano. Charbawi. Buenísima jugada nuevamente. Nuevo Parado de Adam. Y Dorado. Edu. Edu Cabalín. Que intenta... Mirar al reverso. A ver que no en velocidad. Ay. Ese... Ese tiro que buscaba. No lo pudo encontrar. Sí, nos dice Gilberto. Y presión del número 11. Fernando Serrano. Nos comenta Gilberto que el equipo de España muy leñero. Dice. Bueno. Esto es hockey. Es hockey. Esto es hockey. Tenemos a Paul. Que hoy buscaba tiro seco. Que Tabano con su guarda derecha. Izquierda. Perdón. Lo atajó. Esto es hockey, señores. Esto es el mejor hockey que se puede ver en la liga élite nacional. Primera división en España. Y Tabano nuevamente. Hay un cabalín que sale en velocidad. No, perdón. Echade Baldwin. Que sale en velocidad. Buah. Bueno. Cerrado que se va. En este caso se va Iván de la Sera. Buscando. Va nuevamente que recupera. Dos para uno. Tira. Y Tabano nuevamente. Parte del Molina. Esta. Mayoría de jugadores por parte del España. Inferioridad. Que pierde ese puck. Iván que va en contraataque nuevamente. Uy. Dos para uno. Para donde Adam. Edunke. Va a tirar. Tira. Para donde Adam. Luego Mikel. Ay. Buena parada de Adam. Tiro. Para Pavel. Luego un dos para uno. Que se puede formar. Pase para José María. Muy bueno. Baja. Un poco alto. Salir. Dando la velocidad. Presionado por Alex. Tiro. En este caso de Josep. Que sale en velocidad. Uy. Qué bueno. Qué bueno. Sale en velocidad. Intenta. Sus compañeros le abran los espacios. Tira. Tiro seco. Que tropeza. Tenemos José María detrás de la portería. Con la presión de. De Miquel. Que tira. Y para donde Adam. Sí. Saque. Le quita. Ahí sale Josep en velocidad. Tira. Y Antala nuevamente. Pero. Ahí te va Miquel Cabalín. Que tira. Y para donde Adam. Y gol. Del número 7. Del España. Pues 5-3 en el marcador. Y gol de Edu Riquena. Ahí vemos como. El puck se queda también. Creo que Yampo sale al contraataque. Chapaui. Y gol de Chapaui. Uy. Uy. Y gol en un aprieto. Sí señores. Ahí tenemos la repetición. 1-4. Ahí vemos la repetición. Llega. Los jugadores. Chapaui. Solo por el costado. Contra un muy buen. Jus. 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 Jus para Iván. Iván. Y Antala. De la España. Cuidado. Jus. Y Antala nuevamente. Y ahora tenemos a Alema Donald. Que busca. Ese tiro. Ese pase a SAC. Que tira al poste. Cuando ya Antala ya estaba en el suelo. Baticón. Para uno. Exacto. Pavel. Para SAC. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué pena! Sale ahí en velocidad. ¡Wow! Muy buena parada ahí. ¿Qué tal? Iván. Iván. Que busca. Vamos, vamos. Ahí para Andreu. ¡Vamos! Ese tiro. Ese reverso. Que no Antala. Quinto jugador en pista de España. ¿Para dónde? La calada. La calada de la Tón. Quiero que tira nuevamente. Para otro, para otra. ¡Wow! ¡Dios mío! Sí. Y ahí finaliza el partido. Finaliza el partido. 5-4 en el marcador. ¡Qué trepidante, señores! Lo anunciamos al principio del partido. Que esto debe ser un toma y daca. Los dos mejores equipos máximo goladores del campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!